Usando a Bangalore Con un tío que... Pues que no sé ¿Quién es esa? ¿Qué llevas tío? Un pirata ¡No me llamo pirata! ¿De qué? De ti, porque te voy a matar ¡Pam! Usando a la pangalore Ya, ya sabrás tú El dinero del tonto Se escurre pronto Me han dicho, ¿verdad? ¿Y dónde? Aquí ¡Tatatatá! ¡Tatá! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Tititirín! ¡Atención! ¡Tengo a uno a ti! ¡Se aparta, pelotudo! ¡Primera sangre! ¡El novato siempre palma! ¿Y cómo es que no han muerto? ¡Eeeeh! 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 ¡Tutú! ¡Empieza la cuenta atrás de la niña! ¡A ver! Aquí mando yo, ¿eh? Que si veo algo rarito por aquí ¡Disparo! Sí, menudo campeón ¡Y tú con escudos moraditos! ¡Fuera esta web chismea! ¡Tutututututututututu! ¡Tututututu! Así soy yo Lo necesito, güey Tú que llevas un morado Vaya, para uno mismo Porque no puede ser un hombre morado 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 Soy un fantasma Qué mierda Está llegando Te voy a matar con esto, compi Que no me lo cargo con eso Uf Maldito Esto no le quitaba suficiente A ver Tucutucutucutucutu Aquí hay una motila Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 1 Estamos dentro del anillo Muy pronto Llegan una partida con caustic Un A Un A Ay, qué mala termita Venga Venga, vente para acá Ostras Ueaa Está en toque Tú no te curas, bro Tú no te curas O si se cura Este no es Porque tú tienes conciencia Mirage Recargando 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 Creo que liquidamos a todo ese pelotón El último simplemente Callo Un compañero Cuidado compi Para de lootear Rata Qué ratija Lo del tiempo técnicamente Tendría que ser Mío Pero bueno No me voy a poner A llorar Puedes parar ya De coger cosas Ahora sí Que me voy a tomar El bote Allí hay un portal Besadio Gente Ahí hay un portal Cuidado 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 Yo quiero ir A la guerra Escucho que le está Reviviendo Se está curando Ronda 2 Empieza la cuenta Atrás del anillo Lanzando Terminando Disparando 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 Recargando 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 Moviéndome Venga Revive Es que ya no soy como tú Que me empiezo Empiezo a lootear Si coge Cogeme cosa Guarro Y tu cabreo No hay ningún No hay ningún Kid Fenix Aquí hay un botiquín Voy a tomar Voy a tomar esto Y tengo que soltar Bastantes balas Necesito una mejora de armas Perfora cráneos Y yo necesito Vida Oh Así no A ver Tengo Tengo Encepilas Ojalá Encepilas Me las arreglo Con un botiquín Sí Me las arreglo Con esto Turutu 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 Uy Pensaba que no lo cogía El guacho Necesito una mejora de arma Selector de fuego Esatui Selector de fuego Luuues Lues Chuai Lues Chuai Kimis Lues Chuai Con doscientas balas Y yo Estoy más que bien Pero con doscientas balas Tengo la ulti Granada de fragmentación lanzada Yo Si me das termita Todo bien Si no me das termita Yo Adiós Tendría que tener Tres Y tres Y curas Que se hace tor Cuando desayuna Hace tortilla Torre Torre Tortilla Tortilla Torre Eh Lo pilla más A ver Vamos por aquí Intentado comentar Pero es que yo en las partidas de Apex Estoy más serio Que cuando cago ¡Espale! 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 Vamos para el punto Compi Por favor ¿Quieres morir? Ok Si quieren morir Todo bien No doyme una bala A ver Yo sé que hacer Vale Vale Le quite vida Muerto Pero no No sea rata ¡Compi! Venga Revive ahora Revive ahora Venga Llave Pues me parece bastante bien Si En mi mente decía Déjaselo He ido por un momento A cogerlo Pero Lo ha cogido él antes Pero en mi mente Ya está Le van a dejar Si se lo ha cargado él Ahí Aquí hay alguna pila Vale Vale Trece Espada Bien A ver si vamos ya Al punto A ver Salto por aquí Salto por allá Sí Muchas veces Trae la muerte Lo sabía Bangalore La madre Ok 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 Vamos para el punto Tú sí que sabes Mirá che No me cogió Ninguna termita Estoy Tonto A ver Salto por aquí Subo por aquí Después multiplico por aquí Busquemos una posición Aquí hay una mochila Nivel 2 No creo que lo que Que la quiera Ule A ver Tienen que salir Va Busquemos una posición ahí Que pena Ya os han venido Otros Por la espalda Ay que penita Ellos son la mortadela Esta vez Solo quedan dos pelotones enemigos Me encanta Si Esos Y unos campers Yo te lo digo Mirage Pero tú vas a ir A saco Recargando Recargando Los dobles golpean Donde Recargando No vean las balas Que tengo Escucho como Pasos por allí Creo que el Compañero No estamos todos En el anillo Para eso está El map Están disparando 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 Granada De fragmentación Granada Granada Recargando Miserables Oh yeah Eso sí Que me gusta Le tiro humo Para molestarle A ver Revencadísimo Y lo voy a matar A puño No 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 Dangu bro Me revivo sabéis que quería matarlo con eso que podía matarlo en un momento pues última partidita de esta temporada y la gano con 5 kills podían ser 6 pero es que soy tonto y tiro el humo lé